... Bueno, vinimos en realidad a traer algunos de los modelos de nuestras fertilizadoras y nosotros ya veníamos hacía 3 o 4 años que estábamos presentes en esta expo la verdad que los resultados fueron muy buenos y bueno, en realidad necesitábamos también establecernos un poco aquí directamente en Río Cuarto para poder atender a todos los clientes de la zona y bueno, lo hemos hecho con Diego Pagliotti, así que en esta oportunidad lo estamos apoyando para mostrar y poder atender a los clientes directamente también en conjunto con Diego La idea es esa, es venir y mostrarle al productor toda la línea que uno tiene y en esta oportunidad también especificar realmente todas las características que tienen uno o dos de los modelos más importantes que tenemos nosotros que tiene toda la tecnología y que está adaptada directamente para hacer dosis variable y bueno, ahí vamos a nombrar realmente todo lo que nosotros consideramos que son ventajas para el productor y como son muchas características algunas pequeñas, otras más importantes, donde realmente resaltan el valor de nuestra fertilizadora En el campo necesitábamos una fertilizadora Hoy el campo demanda, demanda fertilizante, te obliga, así que hay mucho para aprender mucho para incursionar también, así que bueno, estamos con una muy buena marca por suerte, nosotros yo de parte mía también, uno apuesta a esto, confía, cree sabe con la gente que está tratando y bueno, estamos como quien dice la camiseta puesta con esta nueva firma y para dar lo mejor La fábrica, digamos, lo que le ofrece al concesionario es realmente la calidad, el apoyo, el asesoramiento, capacitación y todo lo que se pueda apostar, digamos, desde la parte de fábrica El concesionario es el fiel reflejo, el que le va a reflejar, digamos, el producto que está representando y el que tiene el día a día con el cliente, el que está permanentemente trabajando y el que va a hacer el esfuerzo y todo lo que es concerniente, digamos, la parte comercial con el cliente directo Chau. Chau.